ayer domingo 23 de octubre por fin veíamos el final de infiel la telenovela turca en antena 3 que arrasó en audiencia y te vamos a contar todo lo que ocurrió en el capítulo así que si continúas viendo este vídeo que sea bajo tu propia responsabilidad porque vienen spoilers y es que tal como se había anticipado una vez puesto en libertad volkan acude a la graduación de ali y de mir dispuesto a encontrarse con toda la familia y allí les encuentra haciéndose una foto grupal especialmente sorprendente ya que asia y derín posan juntas y sonrientes tras su reconciliación sin embargo la alegría le dura poco al desconvicto ya que no tarda en ver a onur con la pequeña feinep en brazos y entra en cólera la cosa se agudiza cuando derín lejos de achantarse se enfrenta a él y le dice que aunque haya salido de la cárcel no es inocente eres un ladrón no te pusieron en libertad por ser inocente sino porque yo quise afirmó permití que te soltaran porque en la cárcel podías dormir pero aquí fuera vas a sufrir una humillación aún mayor explica para soltar la bomba he pedido el divorcio y recibirás la notificación te aseguro que el juez estará de mi parte y me quedaré con todo pero eso no es todo ya que la mujer también le hace una última confisión y dice que le engañó con onur quien le saca de la celebración para evitar un espectáculo mayor es asia pero sus planes tampoco coinciden con los de volkan vámonos a casa le dice él con la intención de recuperar su vida juntos como familia pero ella le sorprende con otra revelación que no espera la casa la he vendido y le he devuelto todo a derín ya no hay nada para que sea nuestro ya no te amo volkan confiesa él se queda desconcertado y no entiende el porqué de las mentiras ella le contesta yo te pregunté a ti si me estabas engañando con otra y me dijiste que no la gente miente y eso me lo enseñaste tú afirma asia ya sabes por lo que he pasado pensé que así lo entenderías el último sentimiento real que tuve hacia ti fue mi miedo cuando casi te mueres añade sus planes lejos de los esperados por volcán están a varios kilómetros y sin él en la ecuación mi hijo y yo vamos a marcharnos de aquí para vivir la vida segura que podré tener cuando estés lejos de nosotros tras hablar con él asia se va dispuesta a comenzar su nueva vida cuando escucha que un coche casi atropella al padre de su hijo demostrando su buen corazón va a socorrerlo y decide llevarlo hasta la casa que era de su madre para que al menos tenga un lugar en el que vivir allí sin que él se dé cuenta le deja dinero y escucha cómo le suplica por última vez que no se vaya nunca podré sacarte de mi corazón le dice hundido tras esto se produce un salto temporal de tres meses para presentarnos cómo va la vida de todos los personajes y mientras vemos a volcán solitario y con aspecto desaliñado las cosas va mucho mejor para derín que vive feliz con honor y la pequeña zeynep paralelamente nil y selzook descubren que el bebé que esperan es una niña deria se reencuentra con kadir y gónula ha recuperado la sonrisa y ahora se dedica a disfrutar de la vida al lado de su inseparable amiga cavidad surcando los mares de turquía en lo que respecta a asia el personaje ha decidido dejar su pasado atrás y tras contarle toda la verdad a volcán la doctora por fin ha subido al avión con destino hacia una nueva vida en londres lugar donde ali está estudiando una carrera universitaria allí también reside aras el hombre con el que estuvo a punto de casarse y quién sabe el que podría devolverle la ilusión en un futuro la vida puede obligarte a tomar decisiones pero yo jamás dudé de que el corazón y el alma están unidos partir no es más que un acto pero lo que importa es abrir nuevas páginas a veces lo haces sumergiéndote en el agua a veces abrazando un ser querido y otras veces tomando el avión que jamás creíste que podrías tomar reflexiona mientras recuerda episodios de su pasado tras esto se produce un nuevo salto temporal de 20 años para descubrir cuál es el futuro final de volcán en esas vemos la tumba del personaje a la que acuden unos adultos alice inep has podido perdonar a papá le pregunta a ella lo he hecho lo que hizo se lo hizo solo a sí mismo dice el mayor de los hermanos y también sabemos gracias a su conversación que delin y onur siguen juntos y que asia sigue viviendo fuera del país aparentemente feliz coméntanos qué te pareció el capítulo final de infiel te leemos con atención y recuerda suscribirte para estar al día de todas las noticias un saludo